Para este ejemplo, vamos a determinar si esta relación es o no una relación de equivalencia. Para ello, tenemos que probar las tres propiedades, si es que se cumplen o no. La reflexividad, la simetría y la transitividad. Si se cumplen los tres, entonces sí va a ser relación de equivalencia. Si falla alguna de ellas, entonces no va a ser. Entonces, empecemos con la primera. La reflexividad. ¿Qué debe cumplir para que sea reflexiva? Para que sea reflexiva. Para todo x, o para todo a mejor. Para todo a que pertenezca a este z. El a, a. O sea, el mismo. Tiene que pertenecer a este r. Si se cumple que para todo a que pertenece al z, a, a pertenece a r, entonces ya va a ser reflexiva. Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar. A ver, ¿y en qué circunstancias va a pertenecer a r? Cuando la resta, sea igual a un 2 por un entero. Un 2 por un k, donde k pertenece a los enteros. Bien, a ver. Vamos a ver. Vamos a restarlo y a ver qué pasa. Se resta el primero menos el segundo. Es decir, el primero que es a menos el segundo de acá que también es a. ¿Y cuánto sale esto? A menos a es cero. ¿Y cero se puede expresar como un 2 por un entero? Por supuesto que sí. Porque es 2 por k. k pertenece a los enteros. Y cero es un entero. Entonces, sí se pudo expresar como un 2 multiplicado con un entero. Entonces, cumplió la propiedad reflexiva. Ahora falta la siguiente. La simetría. Para la simetría, vamos a partir desde acá. Para todo a, b que pertenece a este r, se debe probar que b, a pertenece a este r. Si se logra probar esto, entonces ya va a ser simétrica. En la definición, acá dice sí, solo sí. Ya está. A ver. Entonces, vamos a partir de aquí y tenemos que llegar hasta acá. A ver. Como el dato dice a, b pertenece a r, porque este es como un dato. Como pertenece a r, entonces va a satisfacer todo lo que está acá. Es decir, primero menos el segundo, en este caso, a menos b, va a ser igual a 2k, coma, k pertenece a los enteros. Ya está. ¿Cómo llegaríamos acá? Muy fácil. ¿Qué tal si acá a todo multiplicamos por menos? Sería menos a más b, ¿correcto? Multiplicamos por menos y va a quedar así. Acá también multiplicamos por menos y va a quedar así. Ya está. Donde k sigue siendo un entero. Bien. Luego, podemos solamente ordenar lo bonito. Primero voy a poner el positivo y después el negativo. Acá, el número 2 y el menos, lo dejo con el k. de esta forma. Ahora, si el k pertenece a un entero, el menos k también va a pertenecer a los enteros. Entonces, fíjense que acá el menos ya pasó aquí, ¿no? Bien. Pero, a partir de aquí, estoy definiendo esto. ¿Por qué si k pertenece a los enteros? ¿Por qué menos k pertenece a los enteros? Porque los enteros contienen a todos los números y también a los negativos. K, por ejemplo, entre muchos números acá negativos, contiene al 0, contiene al 1, al 2, al 3, etcétera. Pero también, también contiene a estos números con sus negativos. contiene al menos 1. También contiene, contiene al menos 2, al menos 3, puntos suspensivos. Entonces, fíjense que 2 pertenece a los enteros, menos 2 también. Es por ello que cuando k pertenece a los enteros, aquí debajo yo puse, menos k pertenece a los enteros. Porque se cumple con todos los números que están en z. Bien. Entonces, ya tenemos que esto de aquí pertenece a los enteros, ¿no? Entonces, fíjense que hemos logrado la diferencia sea igual a un 2 por un entero. Acá también la diferencia es igual a 2 por un entero. Bien. Ahora lo vamos a convertir a par ordenado, ¿no? Como b menos a es igual a 2 por un entero, ya satisface esta condición. Entonces, vamos a poner en forma de este par que se ponía, el primero que aparecía aquí se pone acá. Es decir, el b. Y el segundo que aparecía acá era el segundo de acá. El a. Ya está. Ya hemos demostrado que pertenece a r, ¿no? b, a pertenece a r porque satisface esta condición la cual me dice que la diferencia del primero menos el segundo es igual a 2 por un entero. Entonces, la simetría está aprobada. Ahora falta la última que es la transitividad. Bien. Entonces, acá ponemos la transitividad. A ver, vamos a ver si lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que dice la propiedad transitiva? Dice si para todo A, B que pertenece a este r y y B, C pertenece a este r a este r de acá. Fíjense ve acá y ve acá. Entonces, entonces si demostramos que este a con este c pertenece a r ya habremos probado la transitividad. Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar. Acá ponemos por demostrar. bien, acá tenemos como un dato y acá también. A ver, A, B pertenece a r. Entonces, satisface esto. Entonces, ponemos acá el primero menos el segundo es igual a un 2k que es B, con K perteneciente a los enteros. Esto proviene de aquí. ¿Sí? Como voy a poner otra más, voy a poner cada uno para que no se confunda. Bien, ahora, acá dice B, C pertenece a los enteros. Entonces, el primero que es B ahora menos el segundo que es C es igual a un 2 multiplicado por un K sub 2 donde K sub 2 pertenece a los enteros. Podemos sumar. A ver, menos B se va con B y va a quedar A va a quedar menos C a este lado va a quedar 2K1 más 2K2 entonces al otro lado podemos factorizar el número 2 y queda K1 más K sub 2 entonces fíjense que tengo una resta igual a 2 por un por un número fíjense que K1 era un entero K sub 2 también era entero la suma de dos enteros es un entero entonces voy a poner acá K1 más K sub 2 pertenece a los enteros y si lo quiero simplificar un poco más en vez de K1 y K2 simplemente un K en vez de K1 y K2 también un K K pertenece a los enteros listo hemos llegado a la desigualdad que se exigía es decir A C pertenece a este R ya está fíjense que A C pertenece al R porque ya satisface la condición de que su primer elemento menos su segundo elemento acá está A menos C es igual a un 2 por un entero entonces ya se cumplió la propiedad transitiva se cumplió la propiedad reflexiva se cumplió la propiedad simétrica entonces esta relación si es una relación de equivalencia de la propiedad de la propiedad a Gracias.